Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Costa Rica vuelve a ser el país mejor. Costa Rica vuelve a ser el país mejor. Costa Rica vuelve a ser el país mejor. En el Conavi nos ponemos las pilas por Costa Rica.